Ruta de circunvalación a la altura de lo que es el predio de Adeful, entre el pinar de Adeful y el río Nireco en este momento y ya controlado prácticamente un incendio forestal que ha comenzado cerca de las 15 horas, trabaja en este momento y lo podemos observar desde aquí el personal del Spliff. Es una zona donde años anteriores hemos tenido varios incendios lamentablemente, una zona con mucha basura también alrededor, en el día de hoy con esta brisa que si bien no es intensa, por supuesto es un punto negativo a la hora de los incendios forestales. Por suerte este está siendo ya controlado muy cerca, insistimos en lo que es el predio de Adeful, del pinar de Adeful, al fondo pueden observar también lo que es el barrio El Vivero. Una zona muy linda de Bariloche que acostumbramos lamentablemente en los últimos años a ver y ser testigo de varios incendios forestales, de hecho aquí en el ingreso a esta zona hay mucha vegetación ya quemada y eso fundido con la basura también lamentablemente.